hola bienvenidos a otro vídeo en este vídeo están viendo sellos hechos a mano que son estos sellos es donde uso esta goma de borrar o sea un borrador baratito normal unos exactos y un bisturí que me dio mi mamá porque ya no los usa porque las hojas se vencieron ya no son para uso médico y finalmente lo más importante una jubia que son estas jubias son un set para hacer sellos o tallar no solamente en linoleo sino en otras cosas y tiene diferentes tamaños y una cuchillita también es la marca speedball voy a hacer este sello o está de totoro que había hecho una poll en mi instagram pero se me había olvidado que hace bastante rato y ahora ya finalmente la termine como es un sello no muy grande es de entre 6 centímetros de largo y como 4 de ancho no me tomó mucho tiempo me tomó entre 40 minutos a una hora por ahí grabando este vídeo fue bastante difícil porque como monté la cámara encima del brazo de mi lámpara no podía meter mi cabezota usualmente estaríamos como tallando esto si lo ves directamente desde arriba pero como yo no quería meter mi cabezota en la toma lo que hice fue que me senté desde atrás un poco inclinada y con una lupa en mi cabeza para poder verlo bien porque no podía acercar la cabeza básicamente y me tomó me tomó me costó un poquito porque como nunca había necesitado lentes en mi vida gracias a dios veo bastante bien sorry por lo que si no es excelente este me molesta bastante usar esa cosa en la cabeza aparte que me apretaba contigo y que lo ajuste era como que me molesta en los ojos tener algo de frente cuando sé que no necesito nada en frente a mis ojos me molesta hasta las gafas de sol me molestan a veces nada cuando hay un sol así bien chuchazo pinga hay que ponerse gafas por cierto los que estén pensando por qué esta mujer habla tanto por qué habla cosas que no tienen sentido es que yo nunca escribo ninguna clase de diálogo ni blog ni nota yo digo lo primero que se me ve a la cabeza a la cabeza y bueno en la pol había simplemente puesto personajes de que Totoro Bimo creo que había puesto Kirby no recuerdo muy bien y al final ganó Totoro sabes Totoro tiene un lugar en todos nuestros corazones es la película de mi vecino Totoro de estudio Ghibli es súper cute todo muy bonito y bueno lo más caro que les puede salir de todos los materiales que uno necesita para tallar sellos va a ser las bufias que cuando yo las compré hace varios años me salió como en 8 o 9 dólares el paquete ese pero lo pueden pedir por Amazon y ahí pueden encontrar también un precio así y yo uso borradores porque hay como un material que venden que es extremadamente dedicado a eso porque tiene dos divisiones que cuando empiezan con la gubia a rascarle la capa de encima abajo es otro color diferente creo que los japoneses han hecho también sellos creo que vi por Instagram uno de Pikachu y hay una cuenta que sigo pero no me sé el nombre de la cuenta ahora mismo porque como está en japonés no me sé eso pero me gusta hacer sellos es bastante divertido porque es como lo haces de una sola vez y tienes es como un dibujito que puedes replicar una y otra vez en lo que tú quieras incluso hice mi propio papel de regalo por así decirlo que compré un papel manila y con un sello le hice el pattern al papel y quedó bonito me gustó y bueno pueden seguir viendo el resto del video sin que mi voz los interrumpa si les lo quisieran intentar voy a tratar de ver si encuentro un link en Amazon y se los dejo en la descripción del video y ya cuando termine el video de publicarse pueden encontrar en mi Instagram una post con más de mis sellos y estampadas quédense hasta el final y gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!